No, no, ya tú sabes que te reconoces Tú eres la que está pendiente a mí Pero tu reputación te persigue Todos tus pasados me lo dicen Una rompecorazones y soñera sin razón Y le gusta vivir su vida libre Ella es mala y peligrosa El centro de atención cuando vuela el limbo Pero no se enamora Ella es mala y peligrosa El centro de atención cuando pone en reggaetón Pero no se enamora No, 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 no creo que se enamore Y es que ella sufrió de mal de amores Por culpa de alguien que le enseñó sus temores Ahora no cree nadie ni en rumores Tampoco quiere alguien que la demore Y es que ella no está pa' los atrasos No le tires mucho que ella no te va a hacer caso El corazón no le funciona ni como el capazo Por una botella de ro le hice un reemplazo Ahora de sentimientos está escaso Ahora nadie le sigue los pasos Todo esto por culpa del fracaso Está en la defensiva por si acaso Y es que mala Y peligrosa Ahora vive subido y todo se lo goza Y es que mala y peligrosa Ya pasaron esos días que eran color rosa Y wow, wow, wow Ella es mala y peligrosa El centro de atención cuando vela el limbo Pero no se enamora Ella es mala y peligrosa El centro de atención cuando pone en reggaetón Pero no se enamora Ella sabe lo que tiene Cinturita suelta Todo ella entretiene Chiquita y típica Con nadie ella actúa Pero en el sexo me efectúa Esa chama está dura Sube la calentura Con sus besos Pero sabe lo que hace pa' envolvernos A veces puede ser fría como el invierno Cada vez que me la llevo pa' comernos Un día está pa' mí El otro está pa' ti Ella anda suelta Pero ella vive feliz Nadie quiere la party Ella pasa un mal demora No creo que nadie la enamore Y es que mala Y peligrosa Ahora vive subido y todo se lo goza Y es que mala Y peligrosa Ya pasaron esos días que eran color rosa Y wow, wow, wow Ella es mala Y peligrosa El centro de atención cuando vela el limbo Pero no se enamora Pero no se enamora Ella es mala Y peligrosa El centro de atención cuando ponen reggaetón Pero no se enamora Ella es malvada Ahora se valora No le importa nada Llega a cualquier hora Prefiero estar sola Pa' ella toque ese joda Nada le incomoda Si se descontrola Ahora se reveló Por culpa de un cabrón que le falló Ya no creen en el amor Recojo lo de ella y se perdió Ella es peligrosa Como culebra venenosa Ya no siente mariposas Ahora es la espina de la rosa Oh, 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 oh Ella es peligrosa Como culebra venenosa Ya no siente mariposas Ahora es la espina de la rosa Oh, 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 yeah Sombrrrrrra Carrió SR Family SR Studio SR 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 Ponce Dímelo Luigi Dímelo Loen Ah Del sur a la metro Jeje Maestro Maestro Maestro